Me tocan en este momento muchas emociones y las quiero decir rápidamente, porque allá por 1932, un hombre que venía de la guerra, que venía del hambre, llegó al puerto de Montevideo y fue derechito a la sastrería Sica, donde comenzó a trabajar. Recuerda o recordaba a ese hombre que los sábados al mediodía terminaban la labor y todos sus compañeros de trabajo mandaban la vuelta, pero a él no le dejaban pagar porque tenía que traer a su esposa de Polonia. La trajo y yo vine a nacer en lo que entonces se llamaba Camino Real para dar testimonio de mi antigüedad. Así que somos todos nativos y rápidamente quiero recordar algo que tiene que ver con este acto. Y es cuando fuimos a dar el penal de libertad en los primeros tiempos, teníamos en el celdario alrededor de 20 curas y pastores protestantes que habían gestionado la posibilidad de hacer misa los domingos de mañana. Le fue concedido y aquello fue una especie de peregrinación cuando se abrigan los soldarios y estaba Per Luis aporreando una guitarra y en unos papelitos que habían impreso entre las canciones había la que decía la muerte, dónde está la muerte, dónde está su muerte, dónde su victoria. Después un lote tuvimos que hacer la vuelta del Uruguay en un calabozo y finalmente volvimos a ese mismo sitio 10 años después para salir y fuimos acogidos los últimos moicanos por los hermanos franciscanos en conventuales. Nuestra primera conferencia de prensa tuvo lugar allí y cuando el ñato hablaba nos miramos con el Pepe que estábamos sentados al lado y de alguna manera recordamos eso que hoy recuerdo acá. la muerte, dónde está la muerte, dónde está su muerte, dónde su victoria. Muchas gracias.